Oye Disney. No me llames loco. No, no, no. Loco. 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 No me llames loco, mami. Yo se que esto a ti te gusta. Yo soy tu loquito, tu loco, todo lo que a ti te gusta Mamá, mami, mata la pena Papá, guayal, no prendí en cantera Pelobombe, ropa de mis penas Pero no me llames loco, mami No me llames loco Loco, 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 loco Loco, 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 mami bien tu me llaman loco Pero soy el que te sofoco, en la cama te rompo el toco Todavía me llamas loco, pero tu madre o celoso Sabes bien que te soplo el... Y hermano, loco, 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 tapu Loco, 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 loco